¡Oh, Alfredo! ¡Oh, Alfredo! ¡Oh, Alfredo! Hijo, a todo honor, hijo de un hermoso padre pescador, ya un señor entrado en edad, el viejo Samuel Tejeda, y de una hermosa mujer vendedora de pescado, la vieja Isabel Cantillo, conocida como Geña allá en el pueblo, quien falleció en el 2004. La que vendía lo que el esposo pescaba. Exactamente, así era la dinámica precisamente. ¿El madrugado seguramente? ¿Te hablaron de eso? No, me imagino. Así es, existía en el pueblo el matriarcado, ¿no? Y los hombres, las mujeres eran las que organizaban las fiestas y eran las que manejaban el dinero, prácticamente. Y nuestros viejos se iban a pescar, había cuadrillas, la cuadrilla 1, la cuadrilla 2, que se iban a los diferentes ancones de pesca. Todo es organizadito en el pueblo. No sé hasta cuándo va a estar eso porque está cambiando, ¿no? ¿Sabes algo? Hasta que ustedes lo quieran, hasta que ellos lo quieran. Sí. Eso es una cuestión bastante irreversible, ya te cuento. Pero mira que hay pueblos que se han... Se han sublevado. Sublevado. Sí, claro que sí. Hay que aprender de ellos. Hay intereses particulares, ahí es donde está el peligro. Ya perdimos un nativo taganguero porque protestó por un elefante que nos metieron y fueron al pueblo y lo asesinaron. Y ahí está el elefante. Ahora en el pueblo no solamente hay ratas de dos patas, sino de cuatro patas también. Es un tema bastante complicado. Es que ese es el problema aquí en nuestro país. Es un tema bastante complicado. ¿Todo se resuelve? Sí, señor. Pero venga, hablemos un poquito de cómo surge la idea de poder mezclar tanta cultura, tanta tradición, tanta historia con la música. Bueno, yo creo que eso fue como una astucia de mi parte, ¿no? Si tenía la voz, si tenía la guitarra, una guitarra empírica porque soy totalmente empírico. Sí. Qué bueno. Decidí, dije, si voy a cantar, yo quiero cantar pues para que la gente conozca y por lo menos quede una memoria porque yo no me voy a quedar así lo sanito, ¿no? Yo creería. Voy para 48 años que... Ese empírico se lo cambio por autodidacta porque para aprender a tocar un instrumento... Soy empírico autodidacta. Sí, sí. De la universidad, de la calle, de la playa, de Taganga. Qué bueno. Y de las ganas porque para aprender a tocar un instrumento se necesita mucha persistencia. Yo les debo a muchos amigos, a muchos amigos que logré conocer allá en el pueblo cuando yo era un pelado, pero más a los amigos que pude hacer aquí en Cali, que es poquititos. Bueno, es que esa es la historia que viene ahora. ¿Cómo llega a Cali? Yo estuve por estos lados viviendo en... Yo llegué a Santander de Quilicheo en el año 90. En el 92 me voy para... 92, 93 me voy para Jamundí. Empiezo a trabajar en Jamundí. Mi guitarra era una guitarra muy tímida. Tímida porque yo era tímido. Sí, claro. Yo era de lo... parecía un CD, no sé. Yo cantaba una canción y no decía ni gracias, nada. La gente aplaudía y yo esperaba que ellos terminaran. Yo me quedaba así, como una estatua, y empezaba la segunda canción. Cuando un amigo llega y me dice, por lo menos saluda, presenta la canción. Hice el ejercicio y me fui soltando. De ahí me invitaron a tocar aquí a Cali. Me enamoré de la ciudad, ¿sabes? Me encantó. Me encantó Cali. En el 2002 regreso a mi tierra. Me puse a estudiar cine audiovisuales. Me metí más de lleno con el arte, en todas sus facetas, con la pintura, autodidactamente. Sí, o sea, todo eran como ganas. El baile, en fin. Entonces, en el 2008, conocí a una negrita galeña. Ella fue la que me trajo acá. Prácticamente me vine a visitarla. Y me quedé aquí. Quien es hoy... Ese término no me gusta utilizarlo, pero para que la gente lo entienda, la esposa. Yo digo mi compañera de sueño, porque esposa me suena como algo para inhabilitar, para tenerlo ahí. Es la compañera de sueño, Lorena Tenorio, a quien le agradezco. También porque es artífice de que yo haya seguido con este sueño. ¿Y Lorena tiene canción? Uy, sí. No, 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 no. Esa pregunta. Pero sí nos gustaría escuchar un poquito. Sí. Lorena, esto es para ti nuevamente. Tengo un gato negro que me espera en el portal. Tengo una mujer a quien amar. Tengo un trabajo por conseguir. Tengo canciones por escribir y subsistir. Tengo carros deportivos en miniatura. Donde suelo escapar con la imaginación. Corro tan veloz que no me atrapa la amargura. Porque conmigo siempre vas, amor. Y es que va conmigo a todas partes, ¿sabes? Seguro. La primera gira que yo armé hacia el sur fue en el 2013. Ella fue artífice desde que yo saliera. Ves, lleva tus canciones. Tienes cositas bonitas. Comparte. Tienes un ángel bien chévere. Hicimos rifa, pinté. Un amigo me regaló una pintura. Y aquí lo voy a decir a mi amigo Freddy Mondragón. Muchas gracias por tu apoyo, mijo. Y colecté un dinerito. Una amiga me... Había amigos que me hicieron donaciones. Y así me fui hasta Argentina. Ah, caramba. Eso fue cuatro meses y ocho días por fuera luchando contra el ego. Eso es una cosa terrible. Que ese es el mal que se está carcomiendo a todos mis compañeritos cantautores. La gente te aplaude, te dice... En Argentina te dice... ¡Sos un grosso, che! No te lo creas, no te lo creas. Entrégate de corazón. Pero no te crezcas, chico. Fue bonito porque hay personas que se quedaron con canciones mías. Acá hay amigos. Por ahí estoy esperando la versión de Juana María a lo cuyano. Hice muy buenas amistades. Personas que te abrieron las puertas sin saber quién eras tú. Se quitaban... Se bajaban del escenario. Es como una metáfora. Se quitan el pan de la boca para dártelo a ti. Se bajan del escenario para prestarte su escenario. Para que tú puedas seguir trabajando y juntando chavitos y poder continuar. Eso fue muy lindo. Cuando llegué, llegué tan cargado de energía. De cosas novedades. Eso me cambió la vida. Me cambió el panorama. Sí. Sí. Mucho, mucho. A mí me encanta porque este espacio que nosotros tenemos aquí en Entre Líneas. Esto parece un cuento ahoritito. Que él estaba, digamos, haciendo como una pequeña analogía. Y poder, digamos, comparar. Porque él está narrando su historia. Y él está haciendo una parada musical. Canta. Y otra vez vuelve a narrar su historia. Me parece maravilloso. Y es una oportunidad grandísima de Jaime y Mida de poderlo experimentar contigo. Porque gracias a este programa hemos podido conocer diferentes culturas, diferentes géneros musicales. Que allá hay un poquito para que nos hables acerca del género, del campo musical en que te desenvuelves. Yo, a este género, esto se desprende de la trova, como te decía hace un rato, de la trova cubana. Porque yo empecé a escuchar a Silvio, al maestro Silvio y al maestro Pablo Milanés y a Pierro. Entonces, uno empieza como, ¡ay, qué bonito! Mira, es la guitarra, no es la orquestación, es la guitarra. Es la guitarra. Y uno se enamora tanto de eso que se mete en el cuento. Pero cuando ya tú, medio aprendes unos acordes y tienes la inquietud, dices, yo quiero también hacer mi propia música. Pero buscas un sellito. Yo quiero hacer un sellito. De pronto hubo personas que me decían, ¡ay, mira, pero tú tienes un timbre como Silvio! Yo, ¡guau! Gracias. ¡Qué grande! Yo también la media pensé. ¡Qué grande! Bueno, yo le agradezco a toda la gente que me ha dicho eso. Sí, es una mezcla, porque inclusive a veces uno puede escuchar a Pablo también por ahí, pero termina siendo Inael en la interpretación musical. Sí, 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 sí. Por eso me he preocupado, por ponerle siempre un sellito. En Argentina, en Argentina llegaba a los que estaban a veces desubicados, no faltan los desubicados, ¿no? Estaban pendientes. ¿Y de dónde viene? Entonces yo hacía. Esto es De Allá Yo Vengo. De donde se pinta la gente el rostro de blanco y negro. De donde es la guameña y la bailan en enero. De una ciudad blanca que celebra con respeto. Una semana santa en comunión todo un pueblo. De donde una raza hace valer sus derechos. De esa tierra guambiana, de hombres de anaco y sombrero. De donde amelao de caña, de una mujer sabe en sus besos. De donde el maestro tejada maulla en un parque entero. De donde Carlos Mayor no le apostó a su sueño. De donde bailo joropo con cotiza y sombrero. De donde hay mi llanura, inspiro a briseño. De donde escarmentea. Ay, sí, sí. De allá yo vengo. Y terminaba, al final de la canción termino diciendo que soy colombiano. Es increíble. Es una canción re loquísima. Se me ocurrió hacer una canción a Colombia diferente. Porque todas las canciones que le han hecho a Colombia son muy lindas, ¿no? Esa Colombia, tierra querida. Eso lo escucha uno por fuera. No. Y te saca lágrimas. El que no bote lágrimas. A mí me da un aguardiente de caña. Y le pasa como a Amparo Grisales. Se eriza uno la piel de poder escuchar los acordes de uno. Entonces yo dije, voy a hacer una canción a Colombia diferente. No vamos a hablar de la aguardiente, ni de las ferias, ni nada. Eso lo menciono por ahí el carnaval del diablo, blanco y negro, sí. Pero es una canción didáctica. Y la gente se pone, siempre, en algunas ocasiones, que tengo la oportunidad de interpretar la canción, jugamos con la gente y la gente va adivinando. Sí. ¿Sabes una cosa que me gusta? Y acabo de caer en cuenta de por qué la trova es tan rica. Y es que la trova es la combinación mística de una guitarra hablando y de una melodía contando, ¿sí? Porque las guitarras siempre son muy expresivas. No son simplemente de acordes ni nada de eso, sino que van armonizando y van contando su propia historia y viene acompañada de una melodía y de una historia, además. Entonces la trova tiene como esa mística. Inclusive nosotros tenemos una de las grandes representantes en este momento de la trova mundial, porque ella ya es conocida mundialmente. Ella es Caleña, además, se llama Marta Gómez, hay que hacerle un reconocimiento. Ah, sí, sí, sí. Es famosísima, o sea, prácticamente es denominada en este momento la nueva Mercedes Sosa y es un orgullo de nuestra ciudad. Pero resulta que uno llega un lunes a las seis de la tarde y se encuentra con Idinael y dice, ¿dónde estaba? Sí. Es increíble. Escuchando a Marta Gómez. No, sí, yo escucho a Marta Gómez y me encanta su trabajo y de otros cantautores colombianos por allí. ¿Y Idinael? Señor. ¿Cuál es el proyecto de Idinael? El proyecto ahorita es seguir cantando, no parar hasta donde pueda. Voy a, en febrero 14, cumplo 48 años, siguiendo con un sueño, llevo dos años aquí en Cali luchando con un sueño filantrópico, se puede decir, loco, muy quijotesco, que se llama El que la hace la canta, en donde procuró compartir con un amigo cantautor que también le ha puesto sus canciones, agarra su instrumento y se sube al escenario a compartir canciones a un público, pues al público que asista. No ha sido fácil, no ha sido sencillo, pues se vende una boletita, a veces la gente no va, pero bueno, ahí buscamos la forma de que por lo menos 20 mil pesos se le dé al amigo. Lo importante es compartir porque... ¿Pero en qué consiste el que la hace la canta? Compartir canciones de autor. Ok. No interpretamos. Si te subes al lado mío, el día que vayas a ir, tienes que ir, no tienes que ponerte a componer, ahí hacemos el callecito. Es para que cantes tus canciones, entonces vamos contando una historia y vamos cantando una canción tú, una canción yo. Sí, ven, cuento. Es muy lindo, es muy lindo. ¿Dónde lo estás haciendo? En internet hay muchos videos del que la hace la canta, busquen el que la hace la canta con Idinael Tejeda y ahí aparece el video del primer año y todos los artistas que han estado al lado mío. Julián Rodríguez estuvo por ahí, Óscar Huerta estuvo conmigo, Roberto Cajamargo estuvo, Alejandro Murillo, Óscar García de Perú. ¿Dónde lo realizaron? Viene Alejandro Sicardi en enero de Mendoza, Argentina. Wow. Y va a venir Lucas Segovia en septiembre con el favor del Padre Amado del Universo. Ojalá así se le dé para que Luquita pueda llegar. Y Luquita es un hombre que ha compartido escenario con Víctor Heredia, con Piero. O sea, que es un peso pesado y estoy angustiado porque es que cada vez que un amigo acepta compartir conmigo es un aprendizaje para mí. Pero venga Idinael, desafortunadamente el tiempo se nos acaba. ¿Dónde lo están realizando el que la hace la canta? Ahorita estamos realizándolo en la terraza de Alejo, eso es en San Antonio. ¿San Antonio? Sí, después por inbox a las personas que quieran tener el dato, yo se los puedo enviar. ¿Dónde pueden entonces comunicarse con Idinael? Ahí están mis números telefónicos. cantordelmar.com, 315-566-4826, 315-566-4826. Y ahí pueden informarse dónde va a haber próximas presentaciones, cuándo va a ser el próximo, el que la hace la canta. El próximo que la hace la canta va a ser el 18 de agosto y mi invitado va a ser Andrés Paso. Ya aceptó compartir conmigo, entonces 18 de agosto ya en mis redes, en Twitter y todo, voy a ir poniendo a su amigo tiempo, publicando todo, ya va a haber flyer y todo, 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 para que se comuniquen. Seguimos con el que la hace la canta. Llegó una invitación de Chile para noviembre, para un festival. No hay dinero. Voy a verme otra vez en la hermosa tarea de brindar algo como serenatas en la sala de los amigos. Y consiste en que si tú dices, ven Idinael, yo quiero una serenata en la sala de mi casa, entonces tú solamente, a ti no te cuesta nada, tú convocas al camarógrafo, convocas a la nena, convocas a todos y cada uno me hace un aporte de 10 mil pesitos y eso es lo que yo voy a ganar y voy a ir a más. Chévere, me gusta. Una dinámica diferente. Sí, una dinámica diferente, además muy íntima. Sí, chévere. Y eso sí, una obra de música te voy a brindar, puedes comprarte tu licorcito, un cafecito, lo que tú quieras, compartir, va a haber sonidito, tengo un sonido, una amplificación. Una amplificación. Perfecto. Bueno, nosotros nos vamos a ir ya, pero nos vamos a quedar con Idinael despidiendo el programa, entonces despidamos María Angélica, a todos ustedes les deseamos una feliz noche, que se queden con la programación del canal universitario, nos vemos dentro de 15 días, dentro de 15 días, porque el próximo lunes es festivo, los benditos festivos, pero felices de poder contar con ustedes, recuerden nuestras redes, arroba entre líneas CU en Twitter, en Facebook entre líneas canal universitario, y el correo electrónico es entre líneas CU arroba hotmail.com, y que tengan una feliz noche, María Angélica. Gracias a ti por compartirnos tu historia, tu talento, no solamente a nosotros, sino a ellos que nos están viendo ustedes, gracias por permitirnos entrar cada lunes, bien cumplidos a sus hogares, nos vemos cuando pueda, dentro de 15, ¿no? Cuando sea. Cuando nos den la oportunidad, cuando no caiga festivo, quédense con toda la programación del canal universitario, el canal de la Universidad del Valle. Y ya saben que pueden buscar a Idinael Tejeda en YouTube, ahí están todos sus videos, todas sus presentaciones, por favor, hay que apoyar este talento, que definitivamente es espectacular, de verdad le digo, Idinael ya tiene un fan. Gracias. ¿Dos? Y muchos también. Entonces, los dejamos en compañía de Idinael Tejeda para terminar el programa. Aquí tienes las flores que merecías, aquí guardo los poemas que me escribías, entre páginas de un libro que no acabo de leer, el tiempo que estás a mi lado me hace crecer, sé que soy un torpe, mas si estás junto a mí, tropiezo con la alfombra y boto el vino sobre ti. Sabes que no tengo límite alguno, y me atrevo a impresionarte haciendo el desayuno, aunque a veces se me va la mano con la sal, el café lo dejo claro y lo olvido engulsar, y siempre trato de mostrarme como un hombre original, ahora haces temblar mi mundo si no me dejas de mirar, y es que mi amor es como un papalote, luciendo alegres colores, y colgado en el cielo azul, y es que mi amor es como un papalote, que se le va y vuela alto, si el viento eres tu Lorena, es que ya no sé cómo explicarte. Gracias. 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 Gracias.